Buenas tardes, me encuentro afuera de la Casa de Justicia de la Avenida 11 Sur, en donde en el interior se lleva a cabo este martes la cuarta audiencia del juicio penal que se sigue en contra de Iker, el presunto asesino de Ingrid Aremis, una joven estudiante de psicología que en 2019 fue privada de la vida. En el interior del inmueble se lleva a cabo, como mencionábamos esta audiencia, es la cuarta después de que la familia de la víctima ha acusado dilación por parte de los jueces encargados del caso. Asimismo, ha señalado que la defensa del joven imputado ha recurrido a artimañas dilatorias como el cambio de la defensa para poder alargar el juicio penal. Finalmente, este martes, a esta hora de la tarde, se lleva a cabo la cuarta audiencia y se espera que el juez a cargo del caso pueda dictar sentencia en contra del imputado por el probable feminicidio de Ingrid Aremis. Informo para la Jornada de Oriente, Patricia Méndez.